Yacer Corona Ex alumno de MVP Contento de estar aquí en Barcelona Toda mi vida jugué al fútbol Desde que tengo uso de memoria Fui escalando poco a poco Hasta llegar a Monarcas Morelia Que fue el club que me dio la oportunidad De poder estar en las fuerzas básicas Como le llamamos en México El fútbol base Comencé por allí mi carrera A los 19 años tuve la oportunidad de debutar con ese club Y bueno, allí comencé mi carrera futbolística Pasando por unos cuantos equipos Jaguares de Chiapas, Querétaro, San Luis Hasta el momento que terminé mi carrera en Cholos de Tijuana Era un 31 de enero Después de eso pasó el accidente que tuve Con un compañero del otro equipo La verdad es que no recuerdo la acción Ya yo estar en la camilla con el collarín Y bueno, a partir de ahí Ir a tres, cuatro hospitales A todos los hospitales Bueno, esa noche Fue un tanto complicada Jodida en lo personal Porque cuando lo que más amas Y lo que mejor sabes hacer Se te cortan al instante Pues sí entra mucha preocupación Y mucho miedo Pero también en ese momento Me di cuenta que el fútbol Da para más allá Que solamente patear la pelota Mi principal preocupación Era saber qué iba a hacer Sobre todo porque Mi hijo tenía ocho meses Me gusta eso de ser entrenador Me gusta eso de estar en el campo De poder devolver un poco De lo que el fútbol me dio a mí Y en ese lapso me separo Me separo de la madre de mi hijo Ella es de Barcelona Con lo cual ella vuelve a Barcelona Y se viene con mi hijo Y bueno, decido venirme a Barcelona Por mi hijo Para estar cerca de él Y poder prepararme Para seguir creciendo En esto de poder ser entrenador A mí me lo conozco Desde que estaba en Juana Y bueno, la escuela empezaba a sonar En México A través de redes sociales Al llegar aquí Contacto a Tomás Y bueno Voy a la escuela a conocerlos A saber qué hacían Cómo lo hacían Estaba la opción De hacer el máster Pero hasta Febrero o marzo No recuerdo muy bien Que cuando eran las fechas Que iniciaba el máster Y yo había llegado a Barcelona En julio Y me dice Bueno, tengo el máster en inglés Que comienza la siguiente semana Pues mira Por suerte los maestros son españoles Entonces algo que no me entere Pues igual me lo pueden explicar en español El máster sobre todo me aporta O me aportó en ese momento Poder ordenar las ideas en mi cabeza Como ex futbolista Sí que tienes un saco lleno de cosas De maneras de entrenar De ideas tácticas De un entrenador De otro entrenador Y sabes Qué te gusta de cada uno Sabes qué no te gusta de cada uno Pero creo que Lo complicado era poder Ordenar todo eso Y ponerlo En un libro Y decir Bueno Esto es lo que yo quiero Y esta es mi manera de entrenar Y muchas cosas del máster Sí que las conocía Sobre todo los fundamentos Pero alguien que los ha jugado Que los ha vivido Y eso es algo Que me ayudó muchísimo Ponerle nombre a cada cosa Que yo pude hacer dentro de la cancha Eso a la hora de enseñarlo A la hora de transmitirlo A un jugador Pues te facilita las cosas Porque sabes cómo hacerlo Sabes cómo enseñarle al jugador Sabes cómo transmitirle Lo que tú tienes en tu cabeza A través de lo que ellos Te han enseñado Con sus fundamentos Es verdad que el fútbol Estás en constante aprendizaje Y hoy cada vez hay más información De dónde poder adquirirla Pero gracias a este máster Te ayudan a poder A poder bajar todas esas ideas Y más fácil poderlas poner En tu idea de juego En tu modelo de juego Y poder después transmitirlo A la hora de entrenar Porque además de todo El conocimiento que puedes tener En BB tiene una vibra Dentro de las mismas instalaciones Que te hace estar muy cómodo Sabes que vas a aprender mucho Pero además vas a crear Una red de trabajo De personas Que eso aún más Es más importante en el fútbol El fútbol como toda la vida Es necesitas gente Que te pueda acercar A los clubes A los equipos Después será tu trabajo El que hable por ti Pero es verdad que siempre La primera oportunidad O la primera puerta Que se te va a abrir Va a ser a través de alguien Que conozcas Y MVP tiene esa posibilidad De crear una red En todo el mundo No solamente en España No solamente en México Que tienen mucho peso Sino en muchas partes del mundo Para poder comenzar A trabajar dentro del fútbol Bueno, hoy ya tengo Amigos en MVP Hoy me han abierto Una posibilidad también De poder Empezar a crear Mi propia empresa Dentro del mismo mundo Del fútbol No solamente como entrenador Sino ahora como analista Y poder ayudar al futbolista Entonces eso también te ayuda Te abre las puertas A muchas otras cosas más Como en ese momento Que yo estaba en el hospital Pensando qué iba a hacer Y darme cuenta De todas las posibilidades Que había Pues igual en MVP te ayuda Y te dice Mira, tienes todas estas posibilidades No solamente para ser entrenador Puedes ser un segundo entrenador Puedes ser un analista Puedes ser un scout Puedes enseñar a los niños Puedes enseñar a los profesionales Y te da la posibilidad De aprender muchísimas cosas Dentro del fútbol Gracias por ver el video